Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer nuestra primera clase virtual en todo este tiempo de cuarentena. Un saludo a todos los seguidores de Thermomix, de Thermomix Colombia y si nos están viendo de otras partes del mundo también. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer lentejas, una cazuela de lentejas. Yo creo que todos en la casa tenemos lentejas, tenemos arroz y tenemos alguna otra proteína, así que la quisimos hacer fácil y bueno, alimentarnos súper bien con este delicioso plato. Con Thermomix nosotros podemos cocinar de la manera manual o de la forma guiada o lo vamos a hacer de la manera guiada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo busco las recetas aquí en mi plataforma de recetas de Thermomix, pongo lentejas y me arroja una cualquier cantidad de recetas que tienen lentejas y escogimos esta que es de lentejas con arroz. Entonces simplemente me voy acá, le doy, le pulso y empezamos a cocinar. La Thermomix me dice exactamente lo que yo tengo que hacer desde el alistamiento hasta el paso a paso. Aquí me está diciendo por ejemplo que ponga en un bol sobre la tapa del vaso, aquí que pese unas lentejas, yo ya las tengo pesadas, así que le voy a dar siguiente y que las ponga en remojo. Yo ya las tengo en remojo, ya las puse en remojo. Me está diciendo que ya empezamos. Fíjense que aquí me dice que ponga 100 gramos de cebolla, voy a tarar la pesada, voy a tarar la pesada, voy a tarar la pesa porque para que estén ceros y entonces los ponemos. Siguiente, que le ponga 2 ajos, acá van también y que le pongamos 100 gramos de pimentones, 3 pimentones verde y rojo, acá ya me estoy poniendo. Y también aceite, fíjense que eso es una maravilla porque me lo está diciendo, si yo no sé cocinar, ella me va diciendo todo, yo solamente tengo que echar los ingredientes. Acá me dice que son 70 gramos de aceite de oliva. Entonces me voy a los 70. Mira que esta, la Thermomix tiene un sistema de pesa. Y ya, miren, me dicen que ponga la tapa, lo ajusto bien. Me voy al siguiente paso. Fíjense lo chévere que es acá. Ella misma programa el tiempo, tiempo, acá está la temperatura, pero por ahora no lo vamos a usar y me dice, me indica que gire el selector de velocidad a velocidad 4. Muevo esto y lo llevo a 4, aquí. Lo que estoy haciendo es, vamos a ver a que pase el ruido. Aquí lo que hizo fue picar. Con esta función lo picó, hace como pedazos grandes, hace pedazos grandes. Si yo lo quiero más pequeño, le puedo poner un poco más de tiempo, no hay ningún problema. Nosotros, yo lo voy a dejar así, hoy. Entonces ya, troceo. Entonces simplemente yo le digo a la Thermomix, bueno, vamos con el siguiente paso. Me dice que la mantenga cerrada y fíjense nuevamente acá, automáticamente, ella programó 5 minutos, una temperatura a 120 grados, y me dice que lo gire a velocidad 1. Este es mi selector de velocidad. Pero lo que está haciendo acá está sofriendo. Entonces, ella lo que hace es revolver, sofreír. Ella misma va coordinando el tiempo y yo me despreocupo de lo que tengo que, pues, si tengo que estar revolviendo, si tengo que estar controlando el tiempo porque todo lo hace ella. Este es mi Thermomix. Nosotros acá con mi familia cocinamos todo el tiempo en ella, hasta el desayuno, hasta un chocolate. Hacemos acá. Es muy práctico. Hacemos postres, helados, platos fuertes, entradas, vinagretas, dips. Hacemos, mejor dicho, ¿qué más? O sea, tenemos acceso a más de 50 mil recetas en la plataforma de Thermomix, que es Cookidoo. Así que ahí nos deleitamos. Yo creo que, no sé, desayunamos en Mediterráneo, comemos árabe, en fin. Listo, ya pasaron los cinco minutos en que estuvo sofriendo el Thermomix. Yo les quiero mostrar aquí rápidamente cómo quedó el sofrito. Y bueno, yo empecé esta clase sin compartirles mi nombre. Mi nombre es Jennifer Guzmán. Yo soy Team Leader para Thermomix Colombia, enfocada en la zona de Chía, Cajica y Sabana Norte. En estos momentos estamos haciendo demos virtuales, donde les presentamos la Thermomix, nos conectamos por Internet, y les contamos todo acerca de este fabuloso robot que les ayuda a comer saludable, rico, a cocinar rápido, fácil, a ahorrar dinero. Entonces, si ustedes quieren una demo virtual, una experiencia culinaria virtual, se pueden comunicar con nosotros. Y desde diferentes ciudades de Colombia, incluido obviamente Bogotá, pues hacemos las demostraciones virtuales para que ustedes la conozcan. Bueno, ya no tanta información y seguimos con la receta. Bueno, listo, ya terminó de sofreír, entonces le digo al robot, ¿qué más sigue? Me dice que le ponga de dos a tres chorizos cortados. Entonces yo ya los tengo aquí cortados, son unos chorizos de pollo, pero pues puede ser el que ustedes quieran. Y dice que nuevamente lo programó dos minutos, así en grados centígrados, y que yo lo mueva a velocidad. Uno, lo que va a estar es, acá dice que está rehogando, es decir, lo se está cocinando un poquito, durante dos minutos. Entonces, nuevamente lo hace todo ella. Y listo, ya terminó de rehogar, entonces simplemente decimos siguiente y nos dice que le añadamos una cucharadita de pimentón, es acá. Listo. A ver qué más nos dice. Nuevamente que tapemos y durante 30 segundos a 100 grados también va a estar rehogando. Esto, nuevo ingrediente que le pusimos. La Thermomix tiene algo bien interesante y es que, por ejemplo, en este momento está activado el giro inverso. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuchillas van al contrario. Esto por el fin de que no nos dañe el chorizo. Por ejemplo, que no lo trocedemos, sino la forma del chorizo, obviamente. Las rodajas. Listo. Esta musiquita siempre me avisa que ya terminó. Y otra cosa que quiero que vean es que siempre que va a iniciar, asegura la tapa. O sea, no va a estar la tapa suelta. Y cuando termina, pues obviamente ella automáticamente quita el seguro. Nos dice ahora que añadamos las lentejas que ya estaban previamente en remojo. Son aproximadamente unos 300 gramos de lentejas. Es un almuerzo facilísimo. Todos tenemos lentejas y arroz en la casa. Es una forma diferente de hacerlas. Laurel. ¿Qué más nos dice? Que le pongamos un poquito de comino. Igual esto es al gusto. Si a ustedes les gusta mucho el comino, pues le echan más comino y de él. Esto no tiene problema. Y nos dice que le pongamos mil gramos de agua. Nuevamente la pesa aparece automáticamente. Y yo solamente tengo que medir los mil gramos. Listo. Siguiente, que le pongamos una cucharadita de sal. Aquí ya la tengo lista. Y que tapemos. Dígame si esto no es muy fácil. Es demasiado fácil. Automáticamente salieron. 20 minutos va a estar cocinando a 100 grados. Y me dice que mueva el selector de velocidad a la velocidad de cucharas. Es como ella misma va revolviendo. 20 minutos y yo me voy. Voy a hacer una llamada. Bueno, listo. Ya pasaron estos 20 minutos. No tuve yo que involucrarme en nada más simplemente esperar. Les voy a mostrar cómo va esto. A ver si por acá lo inclino un poquito. Así. Listo. Ahí ya estamos ya a punto de finalizar nuestra preparación. Vamos a ver qué más nos dice la Thermomix. Dice que añadamos 100 gramos de arroz. Entonces, aquí lo estoy echando. Fueron 100 gramos. Y nos dice que tapemos. Y nuevamente dice que por 11 minutos a 100 grados. Nuevamente velocidad cuchara va a estar revolviendo y cocinando este arroz dentro de la letra. Es una cazuela donde lo servimos todo junto. Bueno, antes de darle continuará a esta preparación. Les recuerdo de las demostraciones virtuales de las experiencias culinarias virtuales. Si están interesados, nos pueden mandar un mensaje aquí en el chat que aparece de este lado. O abajo aquí en los comentarios. Una de nuestras compañeras o yo misma pues nos conectamos y hacemos esta experiencia virtual. Solamente tienen que estar muy dispuestos a dejarse sorprender y dejarse impresionar. ¿Listo? Entonces ya. Y en 11 minutos nos vemos. Bueno. Esto estuvo. Vamos a ver el siguiente. Nos dice que ya sirvamos inmediatamente. Entonces pues miren. Tuvimos esta cazuela de lentejas en muy poco tiempo. Ya las voy a salir aquí. Y bueno. La verdad es que huele muy rico. Tienen una muy buena pinta porque no quedaron aguaditas ni tampoco tan espesas. Entonces pues bueno. Aquí está. Aquí se ve bien. Pongo por acá. Es que quiero que esta camarita de acá nos lo muestre bien. Este plato lo hacemos muy seguido en la casa. Por ahí cada 15 días y es una delicia. La verdad es muy fácil porque simplemente es echar los ingredientes, picarse, freír y ya. Y ya sigue haciéndolo todo. Entonces nos da tiempo a todos. Al que le toca hacer ese día el almuerzo. Pues le da tiempo para hacer sus otras actividades. Entonces estoy muy feliz de que nos hayamos conectado hoy. Y que hubieran estado en mi casa durante toda la semana y aprovechando también todo este tiempo de aislamiento, de cuarentena. Pues vamos a estar conectándonos virtualmente. Todo el equipo de consultores cada día. Les va a estar dando una receta. Son unos duros, son unos pilos. Les van a compartir cosas muy ricas. Así que no se lo pierdan. Les tenemos en contacto todo el tiempo en nuestras redes sociales. Síganme también a mí en arroba mi cocina inteligente en Instagram y en Facebook. Entonces bueno, anímense a prepararla. Chao, chao.